Se viene una Conca Champions en donde he visto la llave que le toca a Olimpia y el cruce que le toca en caso de pasar, y me imagino que usted ya lo hizo también. El Olimpia va a jugar contra el Atlas de México, que el torneo pasado fue uno de los peores equipos del torneo mexicano. Y en el cruce le toca el ganador entre Alianza y Philadelphia Union. Que sea fácil no lo dice nadie, no es fácil. Pero yo creo que Olimpia con el equipo que está armando y con los cruces que se miran, que no te tocó ningún toro, ningún pez gordo, Olimpia podría soñar, corríjame si, odíame lo que usted piensa, Olimpia podría soñar e ilusionarse con al menos la semifinal. ¿Qué piensa usted? Ok, aquí estamos en un debate bien interesante porque algunos dicen con esa línea, con esos cruces, Olimpia está obligado, dicen, a llegar mínimo a semifinales. No, obligado no. Y otros, otros, lo que vos estás planteando, puede aspirar Olimpia. No como obligación, sino como posibilidad. Yo creo que esta Champions de CONCACAF tiene la particularidad que no hay realmente monstruos de los clubes mexicanos. Creo que el más fuerte podría ser Tigres, creo. Aunque alguien me dijo, hey, ¿qué te pasa? ¿Y Pachuca dónde lo dejás? Mira qué tal. Y es cierto, es cierto. Pero bueno, no está el América, ¿me entiendes? No están esos equipos que han estado batallando últimamente. Yo creo que Olimpia tiene con qué superar al Atlas. Pero tampoco quiero ponerlo en un plano en el que si al Olimpia le tocara quedarse eliminado ante el Atlas, verlo como un fracaso. Porque al final del día, con todo lo que Atlas tuvo un torneo flojo y que, bueno, fue bicampeón y tenía como 80 años de no ser campeón, siempre es Atlas con un presupuesto muy superior al de Olimpia. Y que en este caso, ojo, Atlas sabe a quién se va a enfrentar. Ya no va a ser aquel cruce tampoco en el que Olimpia, el equipo chiquito. No, no, no. En México van a saber. Y mire, este es el Olimpia. Le ganó al América en el Azteca. Hace poco con el mismo técnico, viene el mismo plantel. Entonces Atlas no va a jugar sobrado. ¿Ok? Entonces no va a ser un cruce fácil para Olimpia. Pero yo creo que si Olimpia supera al Atlas, lo podemos ver en semifinales. O sea, sí, sí, sí. No, termina, termina. Lo veo al alcance. O sea, imposible eliminar al Atlas. No, yo creo que es un rival al que Olimpia puede eliminar. Y no digo que lo ve a eliminar fácil. Por eso quiero hacer énfasis. Pero si le pudiste hacer partido al América en el Azteca, y con este Olimpia que lo veo más reforzadito, lo veo, vamos a ver después cómo anda, en qué momento llega y todo. Pero yo le digo, o sea, no, favorito contra ningún equipo mexicano creo que podemos ser favoritos. En el papel, los mexicanos, aunque anden mal, van a ser favoritos. Pero yo de verdad estuve viendo ese cruce y yo digo, ok, es bravo, sí, pero Olimpia le puede ganar al Atlas. Y después Alianza o Philadelphia Union. No es menospreciar, es entender que en las realidades del fútbol hay equipos que se te alejan bastante y hay otros que los tienes más cerquita. Entonces yo por eso digo, este Olimpia con un par de buenas noches, con algo de suerte, como se necesita en el fútbol y en la vida, puede soñar con esa, por lo menos con la semifinal. Después vemos quién le toca en semi. Sí, sobre todo porque mira, el partido no lo va a jugar en el Nacional, lo va a jugar en el Olímpico, muy probablemente. Ahí está el dinero, seguramente. A eso iba, vos y yo sabemos que Olimpia fácilmente, imagínate, Olimpia Atlas, juego de ida, va a vender 30 mil boletos fácil, va a reventar el estadio. Y ya desde ahí, ya le propone un reto grande al Atlas, esa sensación de ese estadio, porque el Atlas sabe que el partido de vuelta tal vez llegan 5 mil personas, dependiendo del resultado. Entonces yo creo que ahí el Olimpia tiene una buena posibilidad. Y no es un tema de que si va a jugar bien o jugar mal. Yo creo que el profe Trollio ha demostrado que sabe jugar estos partidos, estas llaves, sabe manejarlas, las plantea bien, sabe sacar estos encuentros. Y yo veo a Olimpia con buenas posibilidades.